La Federación Farmacéutica Venezolana denuncia la escasez de medicamentos como un problema de salud pública que no perdona ninguna patología o nocesidad en los pacientes. Desde hace al menos un año, la píldora anticonceptiva ha desaparecido de las droguerías del país. ¿Es difícil conseguir pastillas anticonceptivas? Bastante. ¿Cómo hace? Comprar la sobreprecio. ¿Es difícil? Demasiado, bueno, es que es difícil conseguir todo aquí. Ahorita conseguir todas las cosas en Venezuela no es fácil, es muy difícil. Encontrar anticonceptivos en Venezuela se ha convertido en el dolor de cabeza de parejas y jóvenes en el país. El viacrucis de farmacia en farmacia se encuesta arriba a la planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el control natal. Esto no solamente es el hecho de los anticonceptivos como tal, sino el otro problema que agrega la sociedad, que es el traer niños al mundo sin estar deseados, sin las condiciones ahorita que están, que ni siquiera tienen pañales, no hay las leches. O sea, toda una serie de problemas que trae el simple hecho de no tener en el mercado anticonceptivo. Los jóvenes hacen uso de su imaginación para evitar las consecuencias al mantener encuentros sexuales sin protección. Un aparato anticonceptivo del brazo. ¿Eso cómo? Es un implante debajo del brazo. Pues mira, yo utilizo el método de échalo afuera, ¿sabes? Porque no se consigue. Hablando también con otro paciente, un niño de 14 años, me decía, bueno, doctora, ¿qué haces tú si no tienes preservativo, si no hay anticonceptivos? ¿Cómo te cuida? Entonces, bueno, doctora, con bolsas plásticas. Entonces, imagínate unos niños utilizando bolsas plásticas, todas las complicaciones que puede traer esto en infecciones para la niña, para él mismo. Pero los anticonceptivos, como la píldora, no solo son indicados para la prevención del embarazo no deseado, también son prescritos para el control de enfermedades hormonales. La situación de los pacientes que pudiesen tener por tumoraciones o por otras causas que necesiten anticonceptivos, pues evidentemente no hay. Y los que hay, ahora entonces también les ponen la traba de que tienen que comprarlo con un récipe médico. Entonces, para los pacientes de bajo recurso, esto también se produce en un problema más a todos los que ya tenemos encima. La doctora Jaide García indicó que es grave la situación de escasez de medicamentos en todas las patologías, que además se suma a la grave crisis por falta de insumos que viven hospitales y clínicas del país, donde el principal perjudicado es el paciente. Alarmante lo que está sucediendo, porque más del 80% de los medicamentos no los consigue el paciente. Entonces, tú le indicas un medicamento y el paciente no mejora cuando reingresa, sabes que es porque no, la primera causa es porque no consiguió el medicamento. Y estamos llegando ya a lo último, a no conseguir chelquitos, que es lo más que nosotros utilizamos, ya no los estamos encontrando. O sea, cada día las cosas están más críticas, ¿ok? Y se hace mucho más difícil. Entonces, ya vemos las emergencias, a veces las vemos vacías en las clínicas y pensamos, oye, están disminuyendo los enfermos. No, es que la gente no va o no se le puede aceptar porque no existen los insumos. Pese a que miembros del Ministerio de Salud han informado que si hay abastecimiento regular de medicamentos y anticonceptivos, la Federación Farmacéutica de Venezuela señaló que el panorama no es alentador, pues se desconoce cuando volverán a reponer los anaqueles de las farmacias. La Federación Farmacéutica de Venezuela responsabilizó al Estado venezolano por la falta de divisas para la distribución e importación, no solo de anticonceptivos, sino de otros medicamentos. Desde Caracas, Venezuela, Rita Danmartino para NTN24.